Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¿Cómo están? Yo, miren nomás con cuántas bellezas, y es que me encanté, pero ayer en la tarde tuvimos que cambiar toda la dinámica de esta transmisión en vivo. ¿Por qué? Porque me llegaron las nuevas canastas de manos que tejen sueños, ¿y a poco no están divinas los colores? Me encantaron, súper alegres para el Día de las Madres, bueno, yo las considero. Entonces dije, cambiamos, al cabo que estas son las flores que había comprado desde temprano y quedan perfectas con esta, que es la canasta que vamos a usar el día de hoy. Pero bueno, me encantó la canasta grande, me encantaron estas chiquitas como para, como tipo canastita primaveral, la forma, la bolsa pequeña, y luego tienen estos colores en dorado, como muy modernos para esas mamás modernas, y luego, ¿qué tal? Hasta en negro. Bueno, andan con todo, estas personas de manos que tejen sueños. Estas rosas, que de lejos se ven muy bien, ahorita se las voy a acercar a la cámara, que tal vez la de arriba va a ser mejor. ¿Sí será la de arriba? ¿Se ven? ¿Se alcanza a percibir? Estas rosas están quemadas. ¿Se ve? Están quemadas por exceso de refrigeración. Entonces, lo que sucedió es que en el transporte, acuérdense que para llegar la rosa de México, a donde yo vivo, toma de dos a tres días por transporte, y vienen en camiones refrigerados. Entonces, tuvieron un problema con la refrigeración del camión, se quemó muchísima de la rosa, y muy curioso, porque ya ven que las rosas vienen empaquetadas en dos niveles, entonces solamente se quemaron las del nivel de arriba. Y me las quise traer porque, pues bueno, para usarlas, yo no voy a venderlas, entonces, y les quería mostrar, dije, es la oportunidad perfecta de mostrarles cómo se empiezan a hacer medio transparentes los tallitos, y pues cómo se ve quemada. Pero, para nuestro florero y arreglo en vivo, va a estar perfecto. Sé que todos ya deben de tener su catálogo listo y terminado. Para esas fechas, ay, pero si le pueden hacer una pequeña modificación, agreguen unos arreglos en estos canastos encantadores. Si no alcanzan a hacerlos para el Día de las Madres, yo los invito a que hagan su pedido y los tengan, porque están ideales para arreglos de cumpleaños, arreglos de graduación, arreglos de felicitaciones, y pues te queda tu bolsita divina, que a ver, Carmen, ¿qué tal si nos platicas lo que estuviste aprendiendo? Yo les quiero platicar que Manos que Tejen Seños me puede encantar. Es una empresa que siento que hace todo desde el corazón. Es una empresa 100% mexicana, lo cual nos da muchísimo orgullo compartir este proyecto. Y lo padrísimo es que ellos utilizan diferentes materiales. Ellos dicen que utilizan como plástico, periódico, seda, papel y algunos otros. Pero todos sus trabajos son realizados por una mano de obra que está integrada por mujeres de diferentes comunidades mexicanas. Algunas en reclusorios y otras con diferentes capacidades. Pero todo, todo, todo con un trabajo justo, de comercio justo. Entonces, creo que envuelve un chorro de factores y elementos que para Ana Galena es importante. Y la verdad que me emociona mucho que estés compartiendo esto, Ana. Ay, sí, sí, a mí también, a mí también me encanta el proyecto, me encantan los proyectos con sentido. Entonces, pues bueno, seguimos diseñando directo al agua. ¿Cómo? Pues miren qué tan padre. No estaba preparada porque no sabía qué es lo que me iban a mandar. Me habían dicho ni cuándo iba a llegar. Entonces, me encontré, tenía casualmente dos floreros como estos que caben perfecto adentro de la bolsa. Y luego, pues bueno, yo me he hecho súper fan de Amazon. Pido un chorro de cosas por Amazon. Y siempre guardo los empaques, los trato de utilizar en lo que pueda. Y se me hicieron ideales para colocarlos entre los dos floreros y que de esta manera no se vayan a lastimar ni romper con el movimiento, ¿no? O sea, dos vidrio con vidrio se pueden quebrar. Entonces, ya tienen agua. No le voy a poner ningún tipo de tape ni nada. Nada más agua, sus vitaminas, para que nos duren un poco más de tiempo. Y le atravesé, pues el empaque para que no pase nada. El agua se tira así un poquitito, acuérdense, no pasa nada esa agüita. Es agua. Pero no llené los floreros hasta arriba. Y muchas veces los mismos tallos de las flores, pues le van dando el soporte. Lo primero que voy a hacer es que voy a colocar mis alelis distribuidos por todo, por todo el florero. De esa manera voy a poder ir haciendo mi armazón para rellenarlo con rosas. Les voy a platicar. Originalmente iba a hacer una pecera de alelis con rosas porque es un diseño muy clásico que me encanta. Iba a hacer una pecera del 10, pero cuando me llegaron los canastos dije, bueno, las flores combinan perfecto. Haz de cuenta que hubiera sabido que ayer en la tarde me iban a llegar. Entonces, cambiamos todo. Pero así es la vida. Hay que fluir. Nos encantan, nos encantan. Y aquí la gente la verdad está muy emocionada y además piden mucha información de ellos porque yo creo que es algo que enamora a todos, ¿no? El, como dices, una empresa con propósito y además con un artículo que es lindo, de mucho uso, útil y bueno, el sentido que le ponen y que le dan ese apoyo a este tipo de mujeres me encanta. Ay, sí, 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 por más, por más negocios así, ¿no, Carmen? O sea. Así es. Wow. Estoy colocando primero todos mis alelis de un solo color, después voy a colocar los de otros nada más. Estoy todos más o menos en el mismo nivel. Los amarillos irán en otro nivel y luego los morados en otro nivel. Ahorita pueden ver más o menos cómo voy. Lo que voy a hacer es voy a comenzar a rellenar con mis rosas intercalando entre los alelis. Y al final lo que voy a hacer para darle soltura, movimiento, cubrir espacios, le voy a agregar un poco del Italian Ruscus, follaje que me encanta porque le da mucho movimiento a los diseños. Si no tienes Italian Ruscus, puedes usar lo que tengas a tu alcance. La hoja de la camellia es buenísima, la hoja de limón, salal, los eucaliptos también funcionan muy bien. Algo que tenga soltura y movimiento. Por supuesto. ¿Qué tal si les voy diciendo que lleva el arreglo? Presten atención, lleva tres bonches de alelis o matiolas, en inglés se llama stock, huele delicioso, exquisito. Lleva tres bonches en tres colores distintos, lleva 18 rosas, a la mera no le puse 24, tiene 18 rosas y tiene 6 tallos de Ruscus italiano. Entonces, eso lleva esta canasta hecha directa al agua, adentro tiene dos recipientes, hicimos dos arreglos florales, uno de rosas y otro de alcatraces. Este en vivo estuvo padrísimo. Recuerden que juntos estamos alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias.